La idea que vamos a reflexionar en este espacio es tener chicos felices en vacaciones, evitar las tragedias, los accidentes domésticos. Por eso es que hemos invitado al doctor Rubén Zavala, secretario del Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la SAP, esta es la Sociedad Argentina de Pediatría, la doctora Ingrid Weisman, miembro honorario a nivel nacional de la SAP y del Comité Nacional de Prevención de Lesiones. Muchas gracias a los dos. Y yo creo que tenemos que empezar reflexionando, de alguna manera celebrando. No hubo tanta pirotecnia. Así es, Marina. Nosotros tenemos una forma de medir la cantidad de lesionados y con mucho agrado vimos que las noticias de hoy es que has reducido por lo menos a la mitad y en algunos lados a un cuarto de las lesionados de los últimos años. Estamos hablando de Buenos Aires y de Mendoza y demás, no tenemos otras cifras, ya se hablo de las noticias periodísticas, pero es para celebrar. Bien, bien. Sí, yo creo que hubo varias cosas. En primer lugar, creo que la percepción social de los riesgos de la pirotecnia y acompañada por la legislación. Porque en la provincia de Córdoba son ley que más del 70% de los municipios adhirieron a ordenanzas que limitan la venta y el almacenamiento de pirotecnia. Entonces, bueno, la legislación, la percepción social también juega, por supuesto, la situación económica, pero creo que realmente es un camino de ida, ¿no? Como pasó con otras cosas, por ejemplo, el cigarrillo. Claro, también ese sí es un ejemplo similar. Y también que la gente está tomando más conciencia, ¿no? Sí. El cuidado de ponerse en el lugar del otro. Sí, ha contribuido, no solamente lo que los pediatras promovemos, que es evitar lesiones, sino también el tema de las mascotas, que han sido aliados en esta lucha. Y algunos niños con condiciones neurológicas especiales, que la pirotecnia realmente es muy dañina. Y también las campañas de las asociaciones de padres, niños autistas, también han ayudado. En realidad ha sido multisectorial, pero ha sido un triunfo para celebrar, como decías vos. Bien. Bueno, y vamos para que los chicos tengan realmente, los chicos, los papás, un verano feliz, ¿no? Y evitar estos accidentes que pueden convertirse en tragedias y que muchos ocurren en el hogar. Sí, uno de los... Nosotros insistimos con el tema de ahogamiento por la época del año. Y no solamente limitarnos a las piscinas y a los ríos y al mar, sino hay un accidente de ahogamiento muy, gracias a Dios, poco común, pero muy grave, que son los pequeños recipientes. O sea, un balde de agua puede ser una verdadera tragedia, ¿no? Exactamente. El ejemplo típico es el balde de 20 litros, que en otros países se tiene que desechar de pintura. Nosotros por distintas condiciones los reutilizamos, generalmente para pequeñas cantidades de líquido de limpieza. Y que un niño de un año, año que es la principal causa de muerte, entre el año y los dos años, que los niños se ahogan, un niño que recién empieza a caminar, el peso de la cabeza es tal que pueda meterse dentro del balde y no salir. Entonces, todos los años leemos la noticia de un niño ahogado en una pileta de lona o en un balde de 20 litros en su propia casa. Entonces, realmente es raro, pero es una de las lecciones que nosotros le pedimos a los papás que vigilen especialmente, porque esa circunstancia depende de una vigilancia estricta de los padres y que no haya la posibilidad de eso en su casa. Sí, vigilancia estricta, a los chicos no se les puede sacar los ojos. Sí, vigilancia estricta y un ambiente seguro, porque son las dos cosas. Por ejemplo, en el caso del agua, que no haya que esos baldes o las piletas de lona no estén al alcance de los niños. Las piletas de lona se usan y se vacían. Y las piletas de material tienen que tener cerco y puerta con una cerradura adecuada. La vigilancia en los niños chicos es importante y nosotros incluso tenemos estadísticas donde de niños menores de 5 años que se lesionaron en la casa. El 10% estaba solo. La verdad es que un niño chico no puede estar solo y sin vigilancia. Eso tiene que ver con las caídas. Las caídas no son de los accidentes más graves, pero sí son de los más comunes. Pero, por ejemplo, tenemos que salió en todos los medios un niño que se cayó desde un balcón del segundo o tercer piso y que, bueno, por suerte salvó su vida, pero a costa de lesiones serias. Claro, ese tema de las caídas, ¿no? Lamentablemente bastante seguido uno se entera a nivel nacional de chiquitos que caen, caen por la baranda de un balcón. Ahí también hay dos cosas. Una, la seguridad en las aberturas, es decir, las ventanas y los balcones o las escaleras que tienen que tener puertitas a la entrada y a la salida o el uso de andadores que también predispone a las caídas y que no deberían usarse, además de la vigilancia. Pero algunas veces, aunque estén vigilados, por ahí hay cosas que no llega, el cuidador no llega a evitarlo. Por eso es importante que la casa sea un ambiente seguro. Nosotros hemos asistido a unas conferencias o exposiciones de gente, de pediatras, de colegas, que hicieron un relevamiento, por ejemplo, en villas de la ciudad de Buenos Aires, esa que se construyen una casa arriba de la otra, por supuesto, en condiciones sumamente inseguras y que realmente ni las escaleras tenían barandas, ni las ventanas tenían medidas de seguridad y las caídas eran un motivo muy frecuente de lesiones en los niños. La casa que se puede convertir en una trampa mortal, ¿no? Sí. O cuando se cae un televisor arriba de la criatura. Sí, y hay veces, por supuesto, que también depende de una situación económica, pero aún en una situación económica precaria es como importante alertar a los padres y a los cuidadores que hay cosas que sí se deben cuidar. En la ciudad de Nueva York hubo una campaña hace unos años que decía los niños no vuelan porque tenían muchas caídas de altura, que les llamamos. Y después de alertar a la población o enseñarles cómo resolver con poco dinero o ayudándolos a resolver los problemas de infraestructura y enseñando todo eso, se redujo sensiblemente la cantidad de caídas. Claro, porque a lo mejor es un detalle, que con poco dinero, como dice la doctora, se pueden resolver y contribuir a tener un hogar seguro, ¿no? A veces una información oportuna, como en el caso de los muebles que estabas hablando vos, muchos papás que han sufrido esto, dicen, si hubiera sabido esto, hubiéramos evitado un accidente muy trágico. Hubo un pico de incidencia de caídas de televisores alrededor de los niños que coincidió con el cambio de los televisores chatitos o planos, con los televisores grandotes que tenemos antes, que ese televisor terminó saliendo del living y pasando a la habitación de los niños, que era realmente arriba de un cambiador, que tenía varios cajones, que era la escalera justa, ideal, para que ese televisor pesado cayera sobre un niño de 3 o 4 años, que escalaba. Y la medida sencilla era fijar los muebles a la pared. Y murarlos. A murarlos. No sé si todos los papás conocen, aprovechamos tú por decir que un televisor arriba de un mueble es altamente riesgoso, que tiene que estar adecuadamente fijado, como decís. Fijado, con un soporte. Con un soporte. Vienen los comprados y el argentino es ingenioso para hacerlo en forma doméstica, de la forma que sea, pero que ese televisor no se caiga arriba de un niño si vive en su casa. Y si no vive, a veces somos abuelos y vienen nuestros nietos. O sea que siempre es buena la oportunidad de avisarles de estos detalles, de esta información. Sí. Y otro tema, las descargas eléctricas, ¿no? Sí. Bueno, las descargas eléctricas, por supuesto que lo ideal es que haya una llave, digamos, un disyuntor. Un disyuntor. Que los enchufes estén tapados y no tener cables dando vuelta, etcétera, etcétera. Hemos tenido accidentes trágicos con eso. Y realmente a veces es simplemente cuestión de precaución y de observar las medidas de seguridad. Pero también hay que ver una realidad. Hay gente que ni siquiera tiene legalmente instaladas instalaciones eléctricas legales. Entonces, lo hemos visto, me ha tocado verlo y realmente me daba mucho miedo, ¿no? Los niños en una casa que se calentaban con electricidad, colgados, es un problema. ¿Alguna otra recomendación para tener chicos felices en el verano? Y nosotros siempre recomendamos una visión anticipada. O sea, a los papás les invitamos a bajarse a la altura de su hijo, gatear y observar en el ambiente. Está bueno eso, ¿no? Hay que ponerse a la altura del niño. Hay que ver las cosas que encontramos abajo de las mesas. Puntas de tornillos, enchufes, prolongadores. Bordes filosos. Sí, sí. Hay que ponerse en el lugar del niño y anticiparse a ver en este ambiente qué riesgo puede haber. Y seguramente va a prevenir un momento de sufrimiento de toda la familia. Y una cosa de la que no hablamos, pero bueno, a veces no llegamos a abarcar todo, son las quemaduras. Las quemaduras. Que son lesiones muy feas porque son, en general son graves, dolorosas y dejan cicatrices. Y las cicatrices las dejan para siempre, ¿no es cierto? No solo las visibles, sino las internas, las que no se ven, las que el niño sufre. Y bueno, esas cosas ocurren en la cocina, muchas veces por mal amuramiento del mueble cocina que se le puede venir encima a un niño. Ahora no es época, pero en invierno es los métodos de calefacción. Bien. O por ejemplo, tomar la precaución de si se está hirviendo en un recipiente, se está cocinando, ponerlo en la parte de atrás, ¿no? Atrás. Y que la cocina te fija. Te fija la cocina. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Abo, por la invitación.